Pasito Durangense Mix No me calien Al sol Puta que vergona esta mierda Solo me estoy quedando DJ Tigrillo Parrandas y mas parrandas Y no se acaba ni llanto Que de esta suerte tan grande Que nunca me esta quedando Óyeme bien corazón Porque tanto sube y sube Si un sol que se las da Lo cubre una triste nube Dime entonces corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué He de sufrir día tras día Yo soy tu hijo señor Tengo derecho Derecho a la vida Ay papi que rica música Porque no tengo dinero Te fuiste con el primero Que encontraste ingrata Contigo me di la pata Tus palabras fueron falsas No tuviste compasión Dejaste que me clavara Contigo chaparra engrana Me engañaste y fiel Muy cruelmente me dejaste Te fuiste, me abandonaste Pero un día lo vas a ver Pero un día lo vas a ver Porque soy pobre Y no tengo ningún quinto Pa' comprar tu falso amor Me abandonaste y fiel Ya lo verás Que aparra engrana Presumina Que un día lo vas a afanar Que eso lo vas a ver Porque no tengo dinero Te fuiste con el primero Que encontraste ingrata Contigo me di la pata Tus palabras fueron falsas No tuviste compasión Dejaste que me clavara Contigo chaparra engrana Me engañaste y fiel Muy cruelmente me dejaste Te fuiste, me abandonaste Pero un día lo vas a ver Porque soy pobre Y no tengo ningún quinto Pa' comprar tu falso amor Me abandonaste y fiel Ya lo verás Chaparra engrana Presumina Que un día lo vas a afanar Y eso lo vas a ver Ay, ay, ay Yo quiero darte un besito Apretadito en tu boquita Quiero acariciar tu cara Perderme en tus brazos Minita mía Quiero tenerte en mis brazos Mi muñequita Me trae un besito Me trae un besito Quiero entregarte a ti Mi amor sincero Me muero por ti Dime que me quieres Ven como yo a ti No me hagas sufrir No quiero vivir así Eres para mí Mi hijo tesoro Ay, ay, ay Y como sufrir Y era que vergonza hoy esta mía Que dices fieta querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otra parte A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravio ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Aunque pobre yo te quiero Pero si por Dios te juro Que cambio de tu cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todo mi misión Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Y viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todo esto quedó arreglado Primero me dejes muerto Y arrancarte de mi lado Y allí es donde no muy de animo Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vengo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Yo no conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Mi padre es que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que poco tienen al mundo Como desgraciados como yo Al red de 18 años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Indiado frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Música Música Equivocada Equivocada Mi bella dama Se encuentra usted Equivocada Sinceramente Diré por qué Volteó la cara Muy disgustada Me sorprendí Que yo de pronto Que yo con ella Me sonreí No hace falta que ría conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando Música Era un amigo Que estaba afuera Me saludó Y sin pensarlo Alcé mi mano Me contesté Avergonzada Avergonzada E equivocada Mejor se fue Yo muy tranquilo Me di la vuelta Mejor canté No hace falta que ría conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando No hace falta que ría conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando Música Ay Flores y familia Tu aboto al cifo de rosales Símbolo de mis amores Y dan mi felicidad Música Como ese golondrino Que pasaba la chumada Ese recuerdo De mi tiempo Que empezaba a enamorar Venirlo a ponerlo De encontrar a una mujer Con los ojos negros negros Es lo que saben querer Además de ver los ojos Y mirar a ver qué legal Tenga labios rojos rojos Es lo que saben besar Dicen que tu amor y el mío Es nomás una ilusión Dicen que es un deladío Que está bueno todos los dos DJ Tigrillo Es odioso mentirioso Que nunca ha sentido amor Que nunca ha tenido el gozo De sentir una pasión Con los amores que se quieren Y han querido a Dios juntar No hay poderes en el mundo Y que los pueda separar Que lo muerto ya y el mío Naciendo a un hijo que son Que ni el tiempo ni el olvido No han podido separar Ay papi es rica música Voy a cantar de los versos El caballo de Sotero En la feria de Pinula Muy contentos le aplatieron En la tarde lo encontraron Encerrado en un corral Con todos los del consejo Y alcalde municipal Saludos para la señora María Antonia Milian de Enrique Y para toda la gente bonita De aldea Los Mojos Del municipio del Choro El caballo de Sotero Era bravo como un león A mordidas y patadas Se peleó como un ratón El caballo de Sotero Más feroz que una mula En un año se ponía Desde el Chor para Pinula Pasito Durangense Pasito Durangense Mix Música 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 Ya no llores Porque ya no estés triste Porque vas a acabarse tú misma Con tus penas Más vas a consumirte Ya no llores No acabes tu vida Música Ya no llores No derrames más llanto Música Y hasta aquí se encierra la tristeza Ver tu llanto Rodando por el suelo Ya no llores Piensa con la cabeza Piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer Ya no llores Porque en vida te estás acabando Música Digo, yo, mujer Y hasta aquí se encierra la tristeza Pero tú me ayudas, pero siempre te andas Y ya no llores Y ya no llores En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares Siempre y siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando Música A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Mi alma se fue por ir Junito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbran Tu camino vuelvo malo De boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me rifabas del alma Desafiando la vida y la muerte Y adelanto no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mi Cuando tantos y tantos te amaron Y un saludo cruzaste conmigo Hoy te vas por el mundo sin alas Y te llaman paloma sin hilo De limosna me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó De cosas de mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de mi amor Hoy te quieres tenerme en tu brazo No te cobro tan solo que olvido Si a través del correr de los años Me agargarán o por el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido No me amenaces No me amenaces Si ya estás decidida A cambiar tu destino Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Esta grandecita Y aquí entre razones Ya sabes lo que haces Porque estás Y te vas 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 Y no te has ido Y aquí estoy Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si a ti lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Aquí andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo Que el viento a las flores Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿Qué andas contando? Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a llorar ¡Ay papi! Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tú enamorada de mí Soy lo más bello del mundo Yo espero compasión Callar tu corazón Callar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, ven, que besos te daré Siempre recordaré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides No me olvides nunca Quédate conmigo Quédate conmigo Y en mi amor te busca Miguel bien te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tú enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tú enamorada de mí Sueño más bello del mundo